Venga ¿Qué dices? No Norbit escapó, se viene para acá, vamos a morir Queridos hermanos Nos hemos reunido aquí hoy ¡Objeción! Ay, no puede ser Norbit ¡Norbit! 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 Esta boda es un fraude y yo vengo a evitarla Norbit, ¿qué estás haciendo? Me porto como un hombre por una vez en mi vida Kate Kate, yo te amo ¿Qué rayos acabas de decir? ¿Ya oíste lo que dije, ballena? Amo a Kate, así es Yo te amo, Kate Y estas dos semanas contigo Significa más para mí Que mi miserable vida entera con Rasputia ¡Se acabó! Norbit Albert Rice ya no es más tu pelele ¡No! ¡Te mato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Oigan, no! Escucha, mi amor, arruinan la boda Mejor vamos a concentrarnos en esto Acabamos de escuchar consejos de un proxeneta Creo que podemos escuchar lo que nos tiene que decir Norbit Dion, es un fraude Te quiere nada más por tu dinero No Él y los Latimor Hicieron toda una artimaña Se ha casado cuatro veces en seis años Con cuatro mujeres Y les ha sacado 300 mil dólares en acuerdos de divorcio Yo lo descubrí todo Y aún hay más Querían, querían quitarte el orfanatorio De eso se trata todo esto ¡Está loco! Está enamorado de ti Él inventó todo ¿Ah, sí? ¿Estoy loco? ¿Yo inventé esto? Sí, inventaste todo ¿Ah, sí? ¿Yo inventé todo esto? ¿Esta evidencia que tengo? ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! Esto Bueno, esto tenía Antes de caer en el agua Tenía números y... Y la información Y... Personas, nombres, información y direcciones Y toda clase de evidencias Y yo me caí en el agua Y por eso no se le... ¡Pero vaya que te descubrí! ¡Qué lindo, Norbit! ¡Qué lindo! ¿Lo escribiste solo? ¡Qué patético! Kate, tienes que creerme Sí, sí, créele, Kate Él es el que te dio los papeles Para robarte el guanto ¿Lo recuerdas? Créele, anda Lo lamento tanto, Norbit Lo siento Ya no confío en ti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya, Norbit! Volviste a perder Pero ya estás acostumbrado, ¿no? ¡Nos vamos! ¡A casa! Sí Creí que dirías eso, Kate Y es por eso que les llamé E invité A varias de las exesposas de Dion Para que te lo digan ellas ¡Chicas! Hola, Antoine Te estaba buscando ¡Mami! ¿Antoine? A mí le dijo que se llamaba Luther ¿Quién es esa zorra? ¿Y a mí qué era gay? No, 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 no Todas me confunden con mi gemelo gay malo Antoine Luther ¡Yo te mato, idiota! ¡Machos! ¡Me voy! ¡Esto no se va a quedar así! ¿Crees que la joven hace cárcelo, no? ¡No te quiero hacer! ¡Eso! ¡Maldito! ¡Crees que la joven hace! ¡Nordine! ¡Tú, tú! ¡Músico de mi sociedad! ¡Ya me se va a quedar! ¡Eso! 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 ¡Gracias!